¡Esta pizzería! ¡Oh, Dios mío! Parece que ese niño me robó ahora. Y ya pudiste muchos monstruos. ¡Vamos, mascota! ¡Vamos a cocinar! ¡Cocínate a ti mismo! ¡Ya, en serio! ¿Por qué exponías tanto? ¡Los voy a matar! ¡Voy a poner los controles! ¡Voy a matar a estos monstruos! ¡Dale! ¡En serio! Puse una bomba nuclear a tiempo. Y ahora... ¡Jaja! ¡Estoy feliz! ¿Qué le vas a dar a Marcos? ¿Coco? ¿Nut? ¡Qué buen chiste, Coco! ¡X, D, sí! ¡Soy gerente de tuyo! ¡Oh, no! ¡Mi gerente está siendo cocinado! ¡Yo tengo que meterle un poco de hongos! ¿No puedo matar a Jumbo Josh o qué? ¡Dale, dale! ¡Oh, no! ¡Mis monstruos! ¡Ja, ja, ja! ¡Me vio! ¡Ay, no, pero... ¡Dale! ¡Vamos a entrar ahora! ¡Ah! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Oh, güey! ¡Güey! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡No! ¡Mi gerente está tapada la boca! Igual se debía tapar la boca porque había COVID ¡Vamos arriba! ¡La policía! ¡Está arrestado! ¡Está arrestado! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Policía! 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 ¡Han secuestrado a mis compitas! ¡Voy, voy, voy! ¡Valos arriba! ¡Valos arriba! ¡Es la policía! ¡Abra la puerta! ¡Ahora! ¡Capitán! ¡Suat, suat, 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 suat! ¡Ya, capitán! ¡No te dicen! ¡No te dicen! ¡Abra la puerta, señor! ¡Abra la puerta! ¡Uno es muy fuerte! ¡Ja, ja! Tengo la pared ¡Auch! ¡Refuerzos, refuerzos! ¡No tengo que tapar! ¡Valos arriba! ¡Está arrestado por la policía de Chicken Goon! ¡Mentira! ¡Ese no es verdadero! ¡Aaah! ¿O sí? ¡Está arrestado por crimen de secuestrar! ¡No! ¡Ah! ¡Refuerzos, refuerzos! ¡Refuerzos! ¡Pole por todo tu vas! ¡Pole por todo tu vas! ¡Parte de la zona! ¡Refuerzos, refuerzos! ¡Piqui, piqui, piqui! ¡Refuerzos! ¡Oh! ¡Refuerzos, refuerzos! ¡Pole por todo tu vas! ¡Arriba! ¡Está arrestado! ¿Y por qué estoy arrestado, dile? ¿Está arrestado? ¿Por qué? ¿Encerré a mis amigos? ¡Sí! ¡Está arrestado! ¡Está arrestado por la policía de Perú! ¡Ah! ¡Refuerzos, refuerzos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdenme! ¡Varil! ¡Esto es la Elite Squad! ¡Está arrestado! ¡Saca sus manos arriba! ¡Está arrestado! ¡No tengo más opción que entrar a la fuerza! ¡Va a revivir! ¡Lo sé todo! ¡Compitas! ¡Ayuda! 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 ¡Es el pizzerón, ¿verdad? ¡Ayuda! ¡Es el pizzerón, ¿verdad? ¡No! ¡Policía! ¡Ayúdenos! ¡Sí, capitán! ¡Qué bien que tenemos la puerta cerrada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Policía! ¡Está armado por la policía! ¡Está arrestado por crímenes de... ¡Eh, eh, eh! ¡De secuestrar! ¡Y niños! ¡Boing! ¡Secuestrado! ¡Secuestrado! ¡No tengo más opción que secuestrarlo! ¡O llevar a la Elite Squad, creo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tengo un corazón maltado! ¡Sólo quería... Comida para... ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Cortes comerci... ¡Sigo arrestuado! ¡Sigo arrestuado! ¡Puedo usar... ¡Está arrestuado! ¿Qué haces así ahora? ¿Por qué quiero? ¡Está arrestuado por crimen de secuestro! ¡Diga sus últimas palabras! ¡Oh, me caí del juego! ¡Ah, me caí del mapa! ¡Se cuestró a uno! ¡Es poniendo esquivir en el Toilet! ¡Qué fácil! ¡Secuestro! 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 ¡Debe que morir! ¡No! ¡Esto! ¡Sí! ¡Esto es... ¡Ah! ¡Refuerzo! ¡Refuerzo! ¡Esto no... ¡Está secuestrado! ¡Está secuestrado! ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Acabo de secuestrar a mis compas! ¡Está secuestrado! ¡Vamos a arriba! ¡Timmy! ¡Sal de la ventana! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Sal por la ventana, Marcos! ¡¿Qué?! ¡Sardón! ¡Sardón! ¡Ah! ¡General! ¡No! ¡Dije! ¡Sargento! ¡Fuerzo por la ventana! ¡Ah! ¡Sal y el escape! ¡Ah! ¡Para! ¡Esto es un arresto! ¡Está discriminado como... ¡Está discriminado como... ¡Esto es un arresto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este! ¿Qué vas a hacer? ¡Los... ¡Los mataste! ¡Sí! ¡Este es usted! ¡Ah! ¡Ah! ¡No debía hacerlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡No! ¡Los voy a salvar! ¡Ah! ¡Esto es como decirle que es un zombie ahora! ¡Mmm! ¡¿Por qué lo secuestró?! ¡Está respado! ¡Lo siento! ¡No puedo! ¡Para! ¡Ya me cansé! ¡Chap! ¡Es type! ¡Tengo que salvar a la gente! ¿Oh? ¡Listo! ¡Piki! 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 ¡Está secuestrado! ¡Nora! ¡Ah! ¡Debo liberarlos! ¡Pikki! 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 ¿Por qué lo hace? ¿Qué está pasando? No, mis compas han muerto Está al estado, venga, venga No puedo ¿Por qué? King Kong, lo hagas por mí Espacio Somos la policía millonaria Venga al carro Porque estoy aquí ¡Solga o lo mataremos! Ok, mátame ¡Dios, amor! ¡Dios, amor! ¡Eso es lo estuado! ¡¿Qué me piso el barzo negro?! ¡Solga! 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 ¡Salga! ¡Salga! ¿Qué estoy haciendo? ¡Salga! ¡Vamos arriba! ¡Manos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Fija! ¡Maca, Maca! ¡O tienes paro, Maca! ¡Tás tuyo pego tan, no! ¡Paca! ¡Vaca! ¡Baca! ¡Vaca! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pas,as! ¡Pas! Baje, baje lo comí tu papilla Baje, baje Al final Ya, baje Baje, baje el carro, baje Baje lo disparo, baje 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 Veo el coche, veo el coche Suba 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 Veo el coche, veo el coche Estoy acabando Entra 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 Arrestado Crimen, arrestado El criminal fue atrapado Arrestado Sí Quiero salir Boooo ¡Gracias!